Muy buenos días, señor presidente, señor secretario Alcocer, Hugo López-Gatell, director general de Robledo, compañeras y compañeros, me da mucho gusto que podamos compartir este trabajo tan importante que viene desarrollando el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya en la ocasión anterior pudimos presentarles el pulso de la inmensa investigación de salvamento arqueológico que se está haciendo con motivo de las obras del Tren Maya. Estamos hablando de acciones para la protección, el estudio y salvaguarda de todos los elementos arqueológicos e históricos que van apareciendo en la ruta del tren. Bien, podemos estar confiados de que el patrimonio cultural vinculado con esta ruta está siendo cuidado, estudiado, resguardado y puesto en valor. Pero además el presidente de la República nos ha instruido para que, además de los trabajos de investigación y salvamento arqueológico, hagamos una labor para el mejoramiento de las zonas arqueológicas que seguramente verán incrementada sensiblemente la cantidad de visitantes que lleguen a estas zonas y que, por lo tanto, puedan tener servicios adecuados para que su experiencia de visita sea aleccionadora, sea edificante, sea educativa. De manera que ahora vamos a destinar la charla, como nos lo ha solicitado el presidente, y vamos a presentar un video que habla precisamente del mejoramiento de zonas arqueológicas con motivo de la obra prioritaria del gobierno de México, Tren Maya. Además de la importante investigación de salvamento arqueológico que acompaña al proyecto Tren Maya Simín CAC, esta relevante inversión del gobierno federal considera la implementación de un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas denominado PROMESA, que incluye acciones de investigación, conservación, infraestructura y servicios al visitante en 21 sitios arqueológicos en los que se incrementará significativamente el número de visitantes. La inversión en este rubro asciende a 248 millones de pesos destinados al salvamento arqueológico y 4 mil 906 millones de pesos dedicados al programa PROMESA y a los Centros de Atención a Visitantes CADVIS. El PROMESA constituye una oportunidad histórica para el estudio, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región, tomando en consideración los bienes arqueológicos, históricos y paleontológicos que se ubican en los sitios a lo largo de la ruta, así como el patrimonio vivo de las comunidades en el entorno. El tramo 1 contempla las zonas arqueológicas de Palenque en Chiapas, el Tigre en Campeche y Moral Reforma en Tabasco. El tramo 2 incluye a la zona arqueológica de Edzna y la isla de Jaina, erigida por el trabajo de los antiguos mayas en Campeche. El tramo 3 comprende la zona arqueológica de Sibil Chaltún, así como Uxmal y los demás sitios de la ruta PUC abiertos al público. Cabá, Xlapa, Sayil, Oshkintok, Chakmultún y Lafna. El tramo 4, también en Yucatán, abarca las zonas de Ekbalam y Chichen Itza, donde habrá de ampliarse el circuito de visita. En el tramo 5 Norte, trabajaremos la zona de El Meco en Quintana Roo. En el tramo 5 Sur, consideramos las zonas de Tulum, Tancá, estrechamente vinculadas al Parque Jaguar, así como Cobá y Mujil en Quintana Roo. En el tramo 6, trabajaremos en Cojun Lish, Quintana Roo. Y en el tramo 7, haremos un enorme trabajo de investigación, conservación e infraestructura para la antigua ciudad maya de Calakmul, patrimonio mundial en Campeche. En cada una de estas zonas, equipos liderados por arqueólogos y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia llevan a cabo procesos de diagnóstico, excavación, estudios arqueológicos y conservación, junto con el desarrollo de acciones para la ampliación de las áreas de visita, el fortalecimiento de las unidades de servicio y la construcción de centros de atención a visitantes. Trabajamos ya en el desarrollo de planes de rehabilitación, construcción, ampliación, renovación y mejoramiento de la infraestructura existente, museos de sitio y otros servicios, la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como en la atención a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Continuamos con la atención del mejoramiento de andadores y zonas de descanso con criterios de accesibilidad, así como con una nueva señalización integral en maya e inglés, además del español. De manera particular, se considera el acondicionamiento de áreas de conservación, manejo, estudio y resguardo de la inmensa cantidad de materiales arqueológicos, resultado de las investigaciones y el salvamento. Trabajamos en el proyecto ejecutivo para la construcción de dos nuevos museos, con una arquitectura contemporánea integrada al contexto natural, uno en la zona arqueológica de Chichen Itza y otro en la ruta PUC, y también en la rehabilitación de espacios y salas introductorias de los museos existentes, incorporando la actualización de información, recursos didácticos, explicativos, lúdicos e inclusivos, que combinen procesos museográficos tradicionales, recursos multimedia y sistemas de comunicación digitales. Las obras ya se han iniciado en la zona arqueológica de Palenque. De acuerdo al proyecto, los primeros resultados estarán listos en marzo de 2023, y en diciembre del mismo año estaremos concluyendo los CADBIS y museos, para estar listos cuando el tren inicie operaciones. Espacios en los que también se darán a conocer los más recientes descubrimientos derivados del salvamento arqueológico, o Atok Ushbenpakili, como el hallazgo localizado en la cueva del tramo 4, o el hueso de jaguar, descubierto en el tramo 2, en la zona arqueológica de Zacamucú y Campeche. O bien, los hallazgos en las propias zonas arqueológicas, como el joven dios del maíz, encontrado recientemente en Palenque. Lograr que los viajeros se interesen en conocer nuevos destinos a partir del recorrido en el Tren Maya, nos impone el reto de ofrecer nuevos y renovados servicios para hacer de la visita de nacionales y extranjeros una experiencia de encuentro con el pasado y el presente del mundo maya. En recorridos que vinculen aprendizaje, reflexión y disfrute. Pues se abre un inmenso trabajo en esta materia. El INAH, como ustedes saben, en el país atiende 194 sitios arqueológicos, incluyendo uno paleontológico. Aquí en 21 sitios se van a hacer mejoras muy importantes que se empezarán a observar desde marzo del año 23. En el tramo 5 también se hará el trabajo de protección, investigación y salvamento arqueológico. Ya tenemos un avance en este tramo todavía menor, porque obviamente en este momento no se están desarrollando las obras propiamente dichas. Sin embargo, ya hemos podido prospectar el área y hemos establecido un mecanismo para ir acompañando las obras, siempre con el cuidado de los bienes arqueológicos, tanto en superficie como aquellos que se encuentran sumergidos en cuevas y cenotes. Adelante. Gracias. 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 Gracias.